Entamar es una herramienta tecnológica en la que se utiliza la realidad aumentada y se puede modificar. A los niños y niñas que están en el hospital de larga duración, a ellos esta tecnología les ayuda. ¿Y cómo les ayuda? Pues desarrollando su imaginación, creatividad y esta tecnología tiene cosas positivas y ellos las aprovechan. Entamar es un proyecto liderado por Cruz Roja Juventud y ha contado con el asesoramiento de la Fundación Texas y el apoyo de la Fundación Vodafone y Cruz Roja Española. La plataforma con la que se crean las experiencias de realidad aumentada es Onirix, desarrollada por la empresa asturiana Neocentec y está basada en la tecnología Google Tango. La aplicación de esta tecnología se puede aplicar como herramienta para diseñar diferentes juegos tipo Cluedo o Escape Room en las zonas comunes del hospital con elementos de realidad aumentada para que puedan jugar entre ellos. Otro juego que comprende la aplicación Entamar es el Trivial, que compagina tanto una intervención lúdica como didáctica para fomentar el aprendizaje de los niños y niñas que se encuentran hospitalizados. Onirix permite crear los juegos de realidad aumentada de forma rápida y sencilla. Los propios voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud son los que personalizan los juegos. Enfocado a la apropiación del espacio del hospital, tienen la posibilidad de introducir de manera virtual elementos 3D y 2D con el fin de decorar a su gusto su propia habitación u otras zonas del hospital. El primer piloto comenzó en el Hospital Universitario de Oviedo UCA y se seguirá desplegando por el resto de hospitales de toda España. Esta solución formará parte de las actividades que realizan los más de 2.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud en 600 hospitales con más de 30.000 niños y niñas. A lo largo de este proyecto han colaborado con nosotros tanto el equipo sanitario como familias y sobre todo el voluntariado y hemos comprobado durante el pilotaje que ha sido todo un éxito y ha llenado de felicidad a todos los niños y niñas con los que han participado ya. Gracias por ver el video.